Hola, mi nombre es Martín y les quiero preguntar qué es la basura. La basura es un desecho que ya no utilizamos hoy al día y no sabemos a dónde va. Como podemos ver aquí, botellas, bolsas, tapón y muchas cosas más. Y cuando sabemos que la basura la podemos ocupar, como volverla a reciclar, a hacer nuevas cosas, etc. Hoy en día existe un gran problema en todo el mundo, que es la basura. Como podemos ver, que a dónde cae y por qué razón. La basura perjudica a todos, que es mal olor, enfermedades, infecciones, etc. Y gracias al ser humano, la basura, a todos los lugares del mundo. Hay todas las zonas naturales, gracias al ser humano, etc. Antes, el mundo era todo limpio, con paisajes lindos y animales. Y ahora el mundo está en ruina, gracias al ser humano, etc. Como podemos ver, la basura se divide en dos partes, orgánica e inorgánica. La orgánica es de origen biológico. Algunos días estuvo vivo, como las hojas muertas, las plantas, los árboles, las cápceras. Las cápceras de verduras o de frutas. Y la inorgánica es no de origen biológico, como la construcción de origen biológico. Pero cuando la transformamos, se vuelve, se vuelve, se vuelve, en orgánico. Como el plástico, el untel, las botellas de plástico, como es el pez y el tésera. Bueno, chabón, espero que les haya ganado mi información sobre la basura. Y cuando vayan a tirar, sepan porque la van a tirar y a donde va a ir. Gracias.